El salario de mi padre no daba como para poder seguir estudiando mi bachillerato y educación superior. Pues me casé y luego pues que ya los oficios, verdad, que ya la casa, nació mi primer hijo. A veces los papás de antes solo trabajo le daban a uno, trabajar, trabajar y trabajar. Fue la ausencia de nuestros padres lo cual les aportaría en la parte del ingreso económico. Ya cuando salí de mi bachillerato yo no tenía ni el presupuesto para seguir estudiando y ya no sentí esa motivación. Una reunión o cualquier cosa no cae nada a uno. A veces le dan la hoja cuando uno ve y solo miraba las letras. Me nació ese deseo de ver los muchachos que venían a recibir sus clases y yo decía, pues no tanto tiempo, pero nunca es tarde. Ser el primero de mi familia en tener una carrera universitaria. No llevaba todas las materias porque también no se me dio. Una señora como que era de Jucuapa, dijo, lo dio las clases en Alcáblase, pero fueron poquitas las clases. Pero yo pude captar, quedé picado como dijo el salvadoreño, pedir. Cuando continué acá en la universidad yo sentía como que iba al kinder. Yo digo, pasaron tantos años. El tiempo perdido ya no se puede recuperar. Lo importante es lo que podemos hacer actualmente. Me recuerdo una primera vez cuando empecé a escribir y a leer. Y fuimos al seguro con mi señora y entonces empecé a medicina. Ay, ¿qué tal? Te han surtado los días que te quedaste estudiando. Puedes escribir como bendecido, en el cual la mano de Dios siempre ha estado guiándonos y no nos ha apartado de esta situación. En la cual él siempre ha estado presentando esta oportunidad y nos ha dicho, si se puede, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a hacer tal cosa, le digo mi señora, yo voy a hacer tal cosa. Y vos que esto ya me está viejo ya. No le digo yo, es que no he entrado al centro del confort, yo tengo que hacer algo más. No le digo yo, es que no he entrado al centro del confort, yo tengo que hacer algo más.